Hola, buenas tardes. Estamos acá en nuestro segmento de AID Niños. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la rehabilitación virtual. Que, bueno, esta situación de pandemia nos hizo empezar a encarar la rehabilitación y el tratar a los chicos desde otro ángulo, no dejar a las familias solas, poder acompañarlas. Lamentablemente en toda la provincia de Buenos Aires, los quinesiólogos no nos han permitido abrir los consultorios, todavía no están aprobados los protocolos como para poder hacerlo. En el caso de poder trabajar, por supuesto que se van a tomar todas las medidas de precaución, pero mientras tanto estamos haciendo sesiones en donde trabajamos de forma online con los chicos y dejando tarea a los padres. Es algo distinto, pero a su vez divertido, porque los chicos están esperando ese horario en donde nosotros nos comunicamos con ellos y es como que uno mismo se mete en la familia de ese chico que nosotros atendemos todo el tiempo y que nosotros lo conocemos, empezamos a conocerlos a ellos desde adentro. Tienen su espacio para mostrarnos sus juguetes, sus habitaciones, hacemos ejercicios, todo a través de una videollamada. ¡Gracias! 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 También en el caso de chicos más chiquitos, de bebés, hacemos videollamadas con los papás, coordinamos y empezamos a enseñarles cuáles son las técnicas o cuáles serían los pasos indicados para poder trabajar, para poder evitar perder todo lo que veníamos ganando hasta ahora. Creo que en este momento es un momento de tener conciencia, de quedarnos en nuestras casas y hacer todo lo posible para no perder nada de lo ganado, pero tampoco bajar los brazos en este momento. En el próximo encuentro espero que podamos estar hablando de tratamientos y de las maneras de higiene que vamos a tener para poder atender, ya que eso significaría que estuviéramos en una etapa mejor y que todo esto del COVID-19 estaría pasando. Así que les mando un beso grande y nos encontramos en la próxima.